El Reconcio de Aníbal Pérez Aunque mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú no podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño De cara de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, de cara de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Suscríbete al canal!